Hola, mi nombre es Yasmin Elizondo. Yo ahorita vivo en Misión, Texas. Quiero empezar con mis padres porque mis padres... Mi papá nació en Harjil, Texas, que es creo que un poquito más norte de Edimburgo. Y mi mamá nació en Chicago, Illinois. En ese otro estado es que mis papás, bueno, mis abuelos eran trabajadores migrantes y nacieron aquí en los Estados Unidos, pero sí crecieron en Chilinolio, que es un pueblito ahí como una hora y media de aquí del puente. Ellos crecieron ahí toda su vida y entonces en todo el español lo han hablado. Ya entonces cuando mi papá encontró trabajo, pues nos movimos para acá, para los Estados Unidos, y yo nací en Galveston, y eso está como una hora fuera de Houston. Y yo nací en Galveston y mis papás, pues como nomás hablaban en el español, pues me hablaban a mí en el español y ese fue mi primer idioma. Yo, bueno, aprendí las palabras como mamá, papá, comida, o sea, como cualquier otra persona aprendería un idioma. Y hablé el español durante toda mi infancia hasta cuando entré a la escuela. Mi mamá me dijo, hasta yo ni sabía, pero mi mamá me dijo que cuando mi pre-kinder y el año kinder me metieron a programa de ESL y ahí es donde me enseñaron también. Mis clases estaban en español y empecé a aprender el inglés de ahí. Los amigos con quien hablaba y también pues yendo a la escuela es donde aprendí el inglés y también lo practiqué más con los programas que miraba. Los programas estaban todos en inglés. Entonces desde ahí yo empecé desarrollando muy bien el inglés. Entonces practicaba yo en inglés en la escuela y el español en la casa. Porque mis abuelos, bueno, hablan nomás el español. So, I would speak to my grandparents in Spanish because, I mean, they didn't understand English at all and I practiced my Spanish with my family. So, I'm always speaking Spanish with them and then outside of my family, like school or with my friends, you know, I'll speak English or I'll code switch because most of my friends both speak English and Spanish. I mean, not both, I have more than two friends. But, yeah, most of them speak Spanish and English. So, we code switch and we talk, you know, both languages equally fine. And I'm going to skip forward to when I moved to College Station. So, after high school I moved to College Station to attend Texas A&M University and there, I mean, I was a minority. So, there's not a lot of Hispanics there. There's not a lot of people that understand Spanish either. So, most of my time I was just speaking English. I made a lot of friends, most of them monolingual, so they only spoke English. And I feel like I kind of lost my touch with Spanish. You know, I lost my practice with it since most of the time I was just talking English and I really didn't come home that often. So, what I mean when I lost my touch in Spanish, I feel like I could still speak it. I mean, I definitely call my mom and my dad and I talk to them in Spanish. It's just, I would find some difficulty, you know, with certain words. So, I can definitely say that I was losing a little bit of practice. After three years, I moved back to Mission, back to the Valley. And, you know, I'm going to UTRGV now. Go Vaqueros! And now I'm speaking more Spanish. I mean, I see my family way more often, my grandparents. So, I'm always speaking in Spanish with them. And I feel like I've gotten a lot better, you know. I got back in touch with my roots, back in touch with my Spanish. And I think I'm doing good. The only thing that I might have a problem with is the accents. I mean, because I definitely know how to read, write and, you know, everything that could be considered to be bilingual. You know, I understand it, I speak it, I write it, I read it. The only thing that I would probably struggle with is the accents. But, I feel like I'm definitely ready to become a bilingual educator. You know, just as long as I practice my accents. Bye. Bye.